En próximos días circularán en la ciudad de Bayamo 20 ecotaxis eléctricos para la transportación urbana de pasajeros. Tienen una capacidad para seis personas, tienen unas condiciones técnicas muy buenas, una batería que tiene una autonomía de aproximadamente, o sea, sobrepasa los 160 kilómetros, por lo que es capaz en 12 horas de trabajo o quizás un poco menos, dar 16 viajes de ir y retorno en las rutas que están asignados, lo que permitiría transportar diariamente en Bayamo los 20 ecotaxis, más de 3.800 personas, en las rutas que se están proponiendo, que se están propuestas, con un precio de 10 pesos por pasajero en cada ruta, de piquera a piquera. La puesta en circulación de los ecotaxis comprende las siguientes rutas en la ciudad de Bayamo. Las rutas propuestas en Bayamo son las tradicionales, con la piquera del ferrocarril funcionando en la calle Pedro Batista, frente a la terminal número 2, o sea, bien próxima a la terminal número 2 de ONU, como centro de las piqueras, y desde ahí alcanzarían el cementerio, el tradicional cementerio, que es la salida de las Tunas, sería una ruta. La segunda, la 20 de Sibonay, por la calle Guimí Gírsel, y la otra, hospital pediátrico, o sea, del hospital y pediátrico, que llegaría hasta acá, favorecería viviendas campesinas. Y la cuarta ruta, que estaría dada en el aeropuerto viejo, o sea, desde el ferrocarril hasta el aeropuerto viejo, pero siempre cogiendo por allá, por la avenida de Granma, o sea, por la avenida, y beneficiaría también a los pasajeros, a los viajeros del polígono. Los nuevos taxis eléctricos serán conducidos por personal previamente seleccionado y capacitado para prestar un servicio que se caracteriza por defender un modelo sostenible. Para ser arrendatario de este tipo de vehículos, se exige tener la licencia de motor, o sea, de moto, con más de tres años de experiencia, y también la licencia de auto, porque, bueno, es la cantidad de pasajeros que va a transportar y el ancho del equipo amerita tener la licencia de auto. También estar actualizado en la escuela en cuanto al curso de recalificación, el curso psicofisiológico y el chequeo médico que se hace en el Vallejo, o sea, estar apto para manejar, apto para prestar ese servicio. Los modernos triciclos de fabricación india disminuyen las emisiones de efecto invernadero y contaminantes a la atmósfera al ser totalmente ecológicos en bien del uso de energía renovable. Elena Lien, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.